Lorena Tudela Loftey es un personaje creado en los años 80's. Se trata de una mujer de la clase alta de Lima, que escribe en la revista Caretas opinando sobre temas sociales y de actualidad. El personaje cumple con ciertos estereotipos atribuidos a las mujeres de clase alta en Lima. Es así que la China ha estudiado en uno de los más exclusivos colegios de mujeres. Villa María, y luego en la Universidad Católica, en Tavistock Institute y en la Sorbona, de donde saca un pensamiento social. Pasa el verano en Playa Blanca, en algún condominio de Asia o en Totoritas. Es amiga de reconocidos políticos, de los que comenta en las columnas.